Esta es la Agenda de Eventos Culturales de la Zona del jueves 23 al miércoles 29 de enero del 2014. El día de hoy, en el Foro del Lago de la Feria de León, se presentará Big Bang Clothes Mayor con Hugo Rodríguez a las 8 de la noche. La entrada es gratis. El jueves, a las 7.45 de la noche, comenzarán las interesantes charlas en las instalaciones del Kino Room en León. Esta vez, el doctor Lorenzo Díaz Cruz hablará de la extraordinaria realidad ordinaria. En Irapuato, este jueves, Alejandra Sandoval Soprano ofrecerá un concierto de gala en el Auditorio Benito Juárez a las 8 de la noche. La entrada es gratuita, por lo que se le recomienda llegar temprano, ya que hay cupo limitado para el evento. Este jueves, en San Miguel de Allende, se presenta Old Europe Festival International Symphony en el Teatro Ángela Peralta a las 6 de la tarde. Los boletos van de los 150 a los 350 pesos. El viernes, a las 7 de la noche, en la Plaza Cibeles de Irapuato, se llevará a cabo la exposición fotográfica de Eugenia Lara López. Más tarde, a las 8 de la noche, en el Centro Histórico de la Ciudad, habrá un paseo mágico. Los dos eventos son gratuitos y puedes asistir con toda tu familia. No te pierdas este viernes, Tanguerías a la Raval al Corazón, que se presenta a las 8 de la noche, en el Foro del Lago de la Feria León 2014. En el Teatro Ángela Peralta, de San Miguel de Allende, habrá un concierto por la Orquesta Barroco, el viernes a las 7 de la noche. Cine de Arte de Irapuato, presenta la película italiana Ladrón de Bicicletas, de Vittorio de Sica. La función será el martes en el Auditorio Benito Juárez, a las 7 de la noche. La entrada es libre. En San Miguel de Allende, no te pierdas el homenaje a Stingport, Linsmaple y Voodoo Child. La función será en el Teatro Ángela Peralta, a las 7 de la noche, este miércoles. En la Plaza de las Américas, en las instalaciones de la Feria de León, se presenta Mimo, un espectáculo de mímica con Chaplin. El horario es de lunes a domingo, a partir de la 1 de la tarde. En el Kiosco del Parque Explora, todos los sábados y domingos, a partir de las 12 del día, habrá talleres y actividades recreativas para toda la familia en esta temporada de la Feria de León. Vanessa Moreno, Zona Franca.